Bienvenidas chicas, estoy emocionada de estar aquí con ustedes para presentarles mi último vídeo en mi canal. Como saben en mi canal me encanta compartir con ustedes las últimas tendencias y novedades en moda y en esta ocasión quiero mostrarles la colección de otoño de puybert. Bienvenido, yo soy excitada de estar aquí con ustedes para presentar las últimas tendencias y actualidades en la moda para mostrarles la colección de puybert. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.